Vale, pues no sé si haces la intro otra vez, tío. Si haces una intro, si la haces súper bien, coño. Bueno, familia, estamos aquí en un nuevo vídeo, una nueva sección que mostraré aquí al canal, ¿vale? Haciendo magia entre amigos, entre magos también. Hoy tenemos aquí un pedazo de mago, Frank, encantado de ser por aquí. Tenemos aquí a Jorge, ¿vale? Un público muy selecto, directo desde Netflix, ¿vale? Y tenemos aquí a Martina, encantada. Espero que te sientas aquí cómoda, espero que disfrutes de nuestra magia. Muchas gracias. Y bueno, vamos a hacer una serie de efectos, ¿vale? Entre amigos, yo hago uno, Frank hace otro, nos vamos combinando. Y ya vosotros decidís cuál es el mejor, ¿no? Sí, te decían ellos. Eso es. Entonces, yo quería empezar con uno muy clásico en la magia, que me ha ayudado mucho. A mí me gusta mucho la magia con monedas y me ha influenciado mucho un mago que se llama David Roth. David Roth, que bueno, para muchos magos con monedas es su maestro. Y tiene un juego muy clásico que es, el nombre se llama La Plata Viajera, ¿vale? Es decir, monedas que van pasando de una mano a otra. Es un truco muy clásico en la magia. Y yo voy a intentar, yo voy a hacer un homenaje. Quizá no me sale tan perfecto como le salía al maestro, pero bueno, voy a intentarlo, ¿vale? Entonces, fíjate, cuatro monedas cada vez va a ser más difícil, ¿vale? La idea de estas cuatro monedas, si yo las pongo aquí en la mano, ¿vale? Si yo aprieto la mano muy fuerte, puedo conseguir que la primera viaje. Se ve ahí, esta moneda que estaba justo aquí y que ha viajado, mira. Una aquí y tres aquí, que se ve ahí claramente, mira. Solo hay que apretar. Ya os digo que cada vez es más difícil, ¿eh? Apretar, que se ve ahí que no hago nada. Vamos a ver. Una, dos y tres. Y ahí se viene la segunda que ya pasamos, ¿vale? Cada vez más difícil, ¿eh? Mira. Estas dos aquí, que se vea en la cámara y estas dos aquí, mira. Claramente, mira. Aprieto. Y la tercera, ¿qué pasa? No puede ser. Yo no sé si la última no sale, bueno, por lo menos en sí o tres, ¿vale? Por lo menos en sí o tres. Vamos a intentarlo con la última. Vamos a ver. Una, dos. Y ahí está. Las cuatro. Se me han viajado. Tócalas, tócalas, que veas. De verdad. Reales. Huelelas, que veas que no tienen nada. Increíble. Vale, y de hecho, no sé si me he traído aquí mechero. ¿Tenéis mechero vosotros? No, no. Bueno, lo del mechero es porque si le aplican un poco de calor a las monedas, puedes intentar que pasen cosas, una cosa muy especial, ¿vale? No siempre sale, ¿vale? Yo lo voy a intentar. Yo lo voy a intentar. Mira, voy a poner aquí las monedas, ¿vale? Que suenen ahí. ¿Vale? Que suenen ahí las monedas. Y si yo le aplico un poco de calor, no sé si va a salir. A ver. Sí, sí, sí. Yo creo que sí está saliendo. Yo creo que sí está saliendo. Ya. Se transforman todas. ¡Oh, Frank! En una. ¿En serio? Es que no. Pues... Madre mía, es que no es nivel normal, ¿vale? Y ahí ya hemos conseguido... Oye, así podemos llevar las cuatro monedas de forma más fácil, tócalas, que veas. ¿Te ha gustado? ¿Te ha gustado? ¿Te ha gustado? Ah, me ha gustado la ciudad. Bueno, Frank, tío, tu turno. Mira, vamos a hacer una magia... Bueno, en realidad, esto no es una magia. Es como un homenaje a una peli que a mí me gusta mucho, que se llama El Prestigio. Ok. El truco final. No sé si alguno lo ha visto. A lo mejor sí o a lo mejor no. Bueno, en ella se explican las tres fases en las que se divide un truco de magia. Eso es lo que voy a explicar ahora. Vale. Para ello, no puedo empezar sin dar a elegir una carta. Entonces, ¿me ayudas tú, Martina? Te ayudo. Dime ya cuando quieras. Ya. Vale, pues nos paramos aquí. Te la enseño por aquí para que la veas. Te la enseño a los otros chicos. ¿La veis? Vale. Guay. Y la enseño por aquí. Ahí está. Una carta en medio de la baraja. Lo primero es la presentación, es la fase 1. En la presentación, el mago dice qué es lo que va a pasar. Presenta un objeto ordinario, como puede ser una baraja de cartas, y dice qué es lo que va a pasar. En este caso, yo voy a intentar encontrar tu carta. Más o menos ha quedado por en medio, tengo ojos, pero quiero que lo compliquemos un poco más. Entonces, si puedes, Martina, mezcla la baraja. Como quieras. Como tú quieras, a tu manera. ¡Ostras! Ojo, eh. Ojo. A ver, a ver, a ver. Oye, oye, oye. Oye, te está haciendo competencia, eh. Te da esto habitualmente. Guau. ¿Te vale? Perfecto. Déjala ahí. No necesito más que tocarla así un poco. Uf. Esto es súper complicado. ¿Sí? Necesito incluso cortar la baraja. Ah. Estoy ya tocando demasiado. Uf. Creo que sí. Creo que sí. Creo que por aquí. No estoy seguro, pero creo que puede ser una de estas. Puede ser el 5. Puede ser el comodín. Puede ser el 3 de corazones. Puede ser la reina de Trevor. O el 9 de corazones. Es una de estas. Tu mirada me dice que sí. Afirmativo. Ahora viene la segunda fase. La actuación. En la actuación el mago con ese objeto que parecía ordinario consigue hacer algo extraordinario. Vamos a soplar a la vez. Tiene la mascarilla pero sopla fuerte. Y tu carta desaparece. Desaparece. No queda ni rastro de ella. Pero claro, no basta con hacer desaparecer algo. Hay que hacerlo reaparecer. Y esa es la tercera parte de todo truco de magia. La más difícil de todas. Y se llama el prestigio. Dios santo. Es verdad. Buenísimo. 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 Qué bueno, tío. Sí, señor. No tan técnico como mi amigo, pero... Yo con vuestro permiso... Ah, vale. Ah, perfecto. Sin problema. Perfecto. Porque trabajo... Bueno, Martina, muchas gracias. Despídete de la cámara. Muchas gracias a vosotros por contar conmigo. Encantado, Martina. Encantado. Estás en tu casa aquí. ¿Cuando quieras volver? Volveré, volveré. Pero ahora es tu día y mucho ánimo. Nuestra casa. Nuestra casa. Bueno, os aviso de un truco chungo, ¿eh? Pero este... Yo no sé si es de alguien. Fue como una versión que me inventé a base de ver Plata Cobre. Vale, Plata Cobre es un juego donde... Pues tiene la plata y el cobre y se van cambiando. Y se van cambiando de mano las dos, ¿vale? Entonces, fíjate. Lo voy a intentar hacer todo lo lento posible, ¿vale? Fíjate. Plata Cobre. Voy a coger la plata aquí. Y el cobre aquí, ¿vale? Fíjate. Solo hay que apretarlo fuerte en mi mano. Muy fuerte. Y aquí se viene la plata y aquí el cobre. ¿Vale? Que se ve ahí. Pero lo puedo hacer incluso más... Incluso más lento si cabe, ¿vale? Voy a intentar hacerlo más lento. Mira, la de Plata aquí. La de Cobre ahí. Mira, mira, muy atento, ¿eh? Que no se vea nada en la mano. ¿Ok? Mira. Vamos a ver si sale. Una, dos, tres. No. Ahí se viene plata y aquí se viene cobre. Y las puedes tocar que veas que son normales. Madre. Un aplauso, sí, señor. Ahí está. Bueno, súper bien. ¿Tienes? Sí. Bueno, empezamos ya. ¿Mentalízate? Sí. Bueno, voy a hablar de un viaje que hice a Italia. Bueno, antes de nada empezar diciendo que esto es un homenaje a un mago que me gusta mucho, que se llama Álvaro Verbel. Y es un viaje a Italia que hice. En ese viaje a Italia lo que más me llamó la atención fue la Fontana di Trevi. Lo hice hace muchos años en bachillerato. Y en concreto me llamó la atención de allí toda la liturgia que había alrededor del hecho de pedir un deseo. No sé si lo sabéis, pero para pedir un deseo allí hay que ponerse de espaldas a la fuente, coger una moneda, ser posible de plata y lanzarla por encima del hombre izquierdo. Y si haces eso se supone que hay más posibilidades de que se cumpla el deseo. No lo sabía, ¿tí? No sé si. Hay una movida alrededor de eso tremendo. Lo que no sabe la gente, esto es una cosa que nos dijo un hombre que había por allí, es que para saber si el deseo se te ha cumplido o no, la fuente tiene que devolverte la moneda. A mí eso nunca me ha pasado. Ni a nadie que yo sepa. De hecho nunca se me ha cumplido ningún deseo que pedir. Pero bueno, hoy vamos a hacer una experiencia parecida pero diferente. Diferente porque lo vamos a hacer no con una fuente, obviamente, sino con una baraja de cartas. Esta, por ejemplo, estaba bien. Vale. ¿La conoces, la baraja francesa? Sí. Bien. Y voy a coger una carta que a mí en concreto me gusta. Esta de aquí la voy a dejar en el misterio, por el momento, te voy a pedir, Jorge, que toques una de todas estas. Toca a la que sea, solo tocarla, esta por ejemplo, me parece que has tocado esta de aquí, ¿no? Sí, esa es. Vale, perfecto. Ah, no, has cambiado. Bueno, no pasa nada, esta misma. Da igual a la que sea, la enseño por aquí, te la enseño a ti para que la vea, la enseño por ahí a cámara que se vea. Lo importante es que quede claro que es esa carta, ahí queda, en medio. Y la pregunta es, ¿cuál es esta? Bueno, pues es, es el comodín, una carta que vale por todas, la usamos mucho los magos, ¿no? Bueno, vamos a hacer una cosa, si te parece, Jorge, mira, si puedes, pon la mano como así, ahí, perfecto. Piensa en tu deseo, piensa en tu deseo, piensa en tu deseo. Ahí. Alba Soto, mira, la fuente te ha devuelto la... Qué bueno, tío. Puede que tu deseo se haya cumplido. ¿Cuál era tu carta? El 10 de pica. No me jodas, de verdad, no me jodas. Qué bueno, tío. Dios. Una de plata, además. Increíble. Qué bueno, tío. Increíble, increíble. Buenísimo, tío. Muy buen, muy buen tío. Que, mira, si te parece, yo me voy a quedar con el recuerdo de tu deseo y tú quédate con la moneda. Y no la pierdas porque si la pierdes, eso sí que dicen que da mala suerte. Pues cuate, pues muchísimas gracias. Gracias, de verdad. Muy bueno, tío. Mola, ¿eh? Mola el juego. Y la idea, la historia es muy chula, tío. Está muy chula, tío. Esto me lo puedo creer, de verdad. ¿Un cuate? Es que hay que regalarla. Pues la otra vez y me lo hace a mí. Pues nada, familia, esto ha sido todo por hoy. Este primer vídeo así de Haciendo Magia entre Amigos. Hay que buscarle un nombre a esta sección, no sé cómo le llamaré, pero bueno. ¿Qué tal? ¿Os la habéis pasado bien? ¿Estás guay, no? Súper bien, súper bien. Un ratito en el vídeo a lo mejor habrá durado, pues qué sé yo, 10 minutos, pero aquí llevamos como toda la mañana, ¿no? Sí, Magia de Estudio. Magia de Estudio, por ejemplo. Entonces, nada, si os ha gustado ya sabéis lo típico que se dice, un comentario, un me gusta, suscribiros y dejarme abajo en los comentarios a qué magos os gustaría que trajéramos a este estudio. Bueno, no sé si a este o al que nos dejen, ¿vale? Este está dado bastante bien, la verdad, ¿vale? Así que nada, dejadlo ahí en los comentarios. Al que nos ofrezcan. Al que nos ofrezcan, porque es que ya miramos en nuestra lista y tenemos ahí muchos que nos van ofreciendo. Claro. Bueno, somos ya personas de prestigio, entonces, tú de qué te ríes, tío. Bueno, nada, familia, hasta ahí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y nada, nos vemos en el siguiente. Chao. 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 Chao.